Hola, hola, volví nuevo video. Inicio de semana y me tocaba hacer varias cosas. Algunas de ellas no pude grabar porque iniciaba a grabar, entonces me demoraba mucho tiempo y hay que aprovechar el tiempo porque estos días hay que adelantar muchísimo trabajo. Como no había estado en la finca, me tocó delegarle a los jóvenes ciertas funciones y era terminar de rozar los árboles de borjón de mi papá porque como mi papá ya no va para la finca, me encomendó esta tarea de estar pendiente a estos árboles y me toca rozarles toda la maleza porque va a haber una media cosecha, entonces hay que tener todo esto limpio. Me tocaba revisar el trabajo que ellos habían hecho, me encontré estos dos borjón, el jugo de estos borjón es una delicia, así que me tocaba seguir recorriendo. Este río es más pequeño al que normalmente yo les muestro, pero es bien bonito. Me tocaba ir a mirar un hojanón porque estos días se estuvieron dañando algunos. Miren, voy con limón, o sea, fue un día bastante movido, aunque ustedes no lo crean. Toca ir de lado a lado, aquí ya estoy en el alrededor de la casa, mirando todo el trabajo que los jóvenes también habían hecho. Cuando me acordé que una señora me había encargado un cabecín negro, me tocaba llevar escalera hasta donde están las palmas para subirme y coger los cabecín negros, que son los que van a utilizar. También esta palma hecha una fruta, pues ahora les muestro más o menos cómo son las frutas. Esas frutas tienen un agua por dentro y esa agua se puede tomar. Dicen que es remedio, no me atrevo a decir para qué enfermedades es buena, porque no sé si científicamente esté comprobado que sirva para eso. Entonces ya voy bajando, ahora les muestro cómo es la fruta. Miren, esta es la frutica, uno la va abriendo y tiene agua en su interior. Y esta agua uno se la toma, pues ella no sabe absolutamente nada. Lo que van a utilizar es este gorro, pues de esto se hacen diferentes artesanías. Hay muchísimas cosas que se hacen, como les digo, con esta. Se hacen bolsos, sombreros, también carteras. Se hacen muchas cosas, me tocaba recoger estas tres, pero apenas salieron, bueno, dos. Después de esto me tocó ir hasta donde estaban los palos de yuca. ¿Recuerdan que yo les dije que se habían acabado? Pues habían quedado unos que otros y como también toda esa área se trabajó. Necesitaba una yuca, me fui a ver, sí, me sacaba unas cuatro, pues ahí saqué unas. No están muy buenas como las que saqué la primera vez, pero sí, pues uno hace su buen desayuno con estas cuatro yucas, que pues cocina muy buena porque ustedes lo han mirado en los videos que yo he hecho anteriormente. Así que son yucas de muy buena calidad. Aquí ya para la canoa donde tenía pues otras cositas que llevaba para la casa. Pues la jornada fue hoy de buen movimiento. Muchísimas gracias a todos los que siguen a ir desde el campo.